Libertad y Punto tiene una trayectoria de ocho años. La agrupación está integrada por siete personas, quienes al momento se encuentran privados de su libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Turi. Hacemos lo que nos gusta después de dónde estamos, estamos en el Centro de Producción de Libertad y estamos trabajando, estamos haciendo algo positivo. Sus temas, todos inéditos, nacieron en el interior de la cárcel de Cuenca. El encierro y otras experiencias desde el inicio de sus penas hicieron que sus males se conviertan en canciones. Inspiramos en cosas que nos pasan a nosotros mismos en la vida, en lo que nosotros pasamos en el encierro. Y además de llevar nuestras vivencias, nuestra voz, digamos así, y tenemos la oportunidad de llevar muchas más historias que nos cuentan adentro. Desde su primer concierto, el grupo ha visitado varias ciudades del país. Los internos han estado en escenarios de Quito, Guayaquil, Loja y más. En lo que va de su carrera, han lanzado dos discos. Hoy buscan el tercero. Yo estoy seguro que en este tercer álbum van a haber algunas canciones que van a ser hits y la propuesta va a ser mucho más profesional por la preproducción y por la producción que estamos planeando para este tercer disco en realidad. En donde están mis otras partes, quizás divagando en otro diván. Ellos son Libertad y Punto, siete internos que han dedicado su tiempo a la música, mientras los días pasan en el interior del centro penal. Liliana Llanes, Unción Televisión. Quizás no encuentro mi sentido. Quizás no encuentro mi sentido.